El tema que nos convoca tiene que ver con el aislamiento. ¿Cuándo hacer el aislamiento? ¿Por qué hacer el aislamiento? ¿Los síntomas? ¿Cuándo tengo que consultar al centro de salud? Para esto consultamos a los dos referentes de salud de cada una de las localidades, que no solamente eso, también son los referentes de los comités de crisis, son las cabezas de los dos comités de crisis, tanto de Río Colgado como de La Dela. Por el lado de Río Colgado hablamos de la directora del hospital de Evelyn Siebelvein y por el lado de La Dela estamos hablando del director de la sala de salud, Mariano Quiroga. ¿Cuándo se tiene que hacer un aislamiento? Es la pregunta número uno. Mirá, nosotros indicamos aislamiento una vez que la persona ingresó a Río Colgado y en la caminera le tomaron la declaración jurada. Se le indica aislamiento preventivo y obligatorio a toda persona que venga de otra provincia o que venga de una zona de riesgo. Nosotros le llamamos zona de riesgo no solamente a la que está declarada por Nación como circulación viral, sino a aquella que tenga casos. Con La Dela y La Pampa trabajamos como comarcas, como tenemos mucha conexión a través del puente, entonces a las personas que vengan de La Pampa lo tomamos como si fuera de nuestra propia provincia. ¿Dónde se realiza un aislamiento? Es la pregunta número dos que respondieron tanto Mariano Quiroga como Evelyn Siebelvein. Lo más importante con el tema del aislamiento es que ese aislamiento se puede realizar en el mismo domicilio y esto va a depender del núcleo familiar, va a depender del número de habitaciones, de la estructura edilicia, del lugar donde convive esa persona, donde va a ser el aislamiento. Y si no, también existen los dispositivos intermedios, como por ejemplo los hoteles. Hoy La Dela tiene un dispositivo que es un hotel en el cual también se puede llegar a hacer el aislamiento de aquellas personas que así lo requieran. Los aislamientos nosotros los indicamos en el domicilio. Siempre le damos las recomendaciones, si se cumplen con algunas disposiciones pequeñas o normativas pequeñas, la puede hacer junto a todas sus familias sin tenerse toda la familia a aislar. Uno de los temas que generó discusiones, comentarios, charlas, está bien la reunión social en casa, la reunión familiar, está bien que una persona pueda ir con un grupo de amigos cumpliendo los protocolos a un bar, a un restaurante, ¿qué es más seguro? ¿La reunión en tu casa o asistir a un bar, a un lugar público? Esa es la pregunta número tres. Creo que existe una habilitación y un protocolo por parte de los mismos y que tiene que ver justamente con la cantidad de gente que puede ingresar adentro del barrio o restaurante y eso depende del espacio físico. Pero la realidad es que también existe un mejor control de todos esos bares. Diferente es que en todas las reuniones familiares o en todo el pueblo o en la comarca pueda haber un exitoso control de todas esas reuniones familiares. Para la siguiente pregunta también acudimos a la palabra de los dos referentes de salud de ambas localidades. Tiene que ver con si una persona de un grupo familiar dio positivo al resto de la familia, al núcleo familiar, ¿se lo hisopa inmediatamente o se lo aísla? Esto no respondían. No, al resto de las familias se la aísla durante 14 días porque se realiza el hisopado solamente el que presenta síntomas. Y nosotros, la provincia de Río Negro, adhirió a Nación, así que hoy se considera, digamos, si hay un positivo y el resto de la familia presenta síntomas, se lo considera positivo sin necesidad de realizar un hisopado porque comparten la misma casa. A ver, el protocolo con respecto a un caso positivo de coronavirus tiene que ver justamente, o sea, con poder hisopar al caso, bueno, en este caso el caso sospechoso que luego va a ser positivo y aislar rápidamente, oportunamente, tanto a esa persona como al resto del núcleo familiar y a todos los contactos estrechos con los cuales estuvo esa persona los últimos 14 días, haciendo un énfasis importante en los últimos 5 días, ¿sí? Pero el tema principal es el núcleo familiar debe estar aislado, sí debe ser estrictamente aislado, pero no se lo hisopa en realidad. Ante la menor aparición de síntomas, el menor tiempo de aparición de síntomas y los síntomas recientes, recién ahí entra en un protocolo para poder realizar el hisopado nasofaringio. Otra de las dudas que tenemos, sobre todo en esta etapa en la que estamos casi finalizando la etapa invernal y los cambios de clima generalmente suelen traer síntomas de heres, frío, alguna alteración en lo que tiene que ver con lo respiratorio, lo nasal, suele ocurrir propio de los cambios climáticos. ¿Cuáles son los síntomas realmente que nos deben preocupar para saber si somos un caso sospechoso o no somos un caso sospechoso? Es la siguiente pregunta. Fiebre, más de 37 y medio, esa febrícula que ahora denominamos el equivalente febril, 38, dolor de garganta, tos, secreción nasal y lo principal de estos nuevos síntomas que tienen que ver con la falta de gusto y la falta de olfato, son síntomas que son muy rápidos, que aparecen muy rápido y que eso sumado al contacto estrecho con un caso confirmado o haber venido de un lugar donde hay circulación activa del virus son suficientes para poder aislar a esa persona y tener el hisopado lo más pronto posible. Bien, meramente el objetivo de este pequeño informe de tener la palabra de los dos referentes hablando sobre básicamente el mismo tema que tiene que ver con el aislamiento, con cómo prevenirnos, con estar más seguros con saber un poco más de los síntomas. Buscaba esto, despejar algunas dudas básicas que a veces creemos que las tenemos recontra clara y que ya sabemos porque venimos escuchando hace muchos meses sobre el tema del coronavirus. Lo cierto es que en determinado momento cuando pasan cosas como ha ocurrido hace poquito tiempo atrás en la DELA con algún caso positivo ahora en Río Colorado con un caso positivo, las dudas nos invaden a veces entramos en pánico cuando en realidad lo que hay que hacer es seguir cuidándonos, seguir siendo responsables, cuidarnos a nosotros es cuidar a nuestros seres queridos, a las personas que tenemos al lado mantener las costumbres, eso que debemos haber inculcado en todo este tiempo con nuestras nuevas formas de higiene cotidianas y constantes y teniendo esas precauciones básicas lo más probable es que no solamente nos estemos cuidando nosotros y corramos mucho menos riesgo de contagio sino también que lo hagamos con nuestros seres queridos más próximos nuestro núcleo familiar, que estemos cuidando a la gente que más queremos y sobre todo a nuestros mayores. Ese es el objetivo que creo que hemos logrado a través de este informe. ¡Gracias!